Hola, buenos días. Hoy día les voy a presentar un sistema que se llama Time Zero Costal Monitoring. Estamos en el puerto de Acazutla, en El Salvador, y acabamos de instalar un sistema de vigilancia portuaria y de monitoreo del tráfico marítimo. Entonces, el sistema se compone de una computadora con el sistema, el software Time Zero Costal Monitoring, con tres pantallas, que les voy a explicar ahora mismo, y el sistema integra un radar de 25 kW, una cámara y un receptor emisor ICE. Entonces, les voy a explicar cómo funciona un poco el sistema. En la primera pantalla, aquí tenemos tanto los blancos ICE, que son esos triángulos de color azul, que me permiten visualizar los barcos de más de 300 toneladas, pero el radar y la adquisición automática de blancos ARPA, que permite visualizar barcos pesqueros, y estoy adquiriendo automáticamente blancos de estos barcos pesqueros. En la segunda pantalla, tengo una vista general con solo blancos ICE, y lo interesante aquí es poder filtrar esa información por lista. Por ejemplo, del barco más cercano al barco más lejano. El más cercano aquí se llama el Anjakirk y está amarrado en el puerto de Acajutla. Me centro dándole clic en este barco. El más lejano lo estoy captando ahora mismo a casi 90 millas náuticas y se llama el Finch Hour. Si le doy un clic aquí, veo que este barco está presente en la carta y está ahora mismo navegando, y dándole clic, activando, veo en la ventana de datos de blanco, su nombre, su posición, su velocidad, su rumbo y el CEPA, TSP. Y la última pantalla, aquí presenta la cámara, con la posibilidad de moverlo de forma manual, pero lo más interesante es poder hacer un tracking automático usando la carta y voy a poder trackear automáticamente los blancos. Por ejemplo, aquí voy a cambiar de escala y voy a decir, ok, quiero enfocar la cámara, mover la cámara, hasta el barco que se llama el King Daniel. Solo tengo que hacer un clic derecho y mover la cámara hacia aquí. Y automáticamente ven que la cámara se está centrando en el barco que se llama King Daniel. Y ahora si me quiero centrar en un barco pesquero del puerto, le puedo dar un zoom aquí, una vez más clic derecho, mover la cámara hacia aquí, y ahora automáticamente estoy trackeando uno de los barcos pesqueros amarrados en el puerto de Acapulco. Ok, eso es todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias.